Viernes de entrevistas, porque hay distintos temas bastante importantes que usted debe conocer y aquí tenemos a expertos. Pues les cuento que está por iniciarse un curso dirigido a entender un poco más el mundo de la televisión, especialmente para los comunicadores que han estado trabajando en este medio y que pues necesitan también una actualización, ¿no? Y aquí tengo a los invitados de hoy, que son Juan José Rodas y también Lázaro Valdespino, el cubano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poco, ¿cómo es que nace este programa? Pues venimos trabajando desde aproximadamente año y medio atrás, donde planificamos junto con Lázaro y con la división de INTECAP, que es la responsable del diseño de cursos, en profesionalizar al gremio que trabaja ya en los medios de producción, en los medios de comunicación, en las productoras independientes. Entonces, hemos desarrollado dos ofertas nuevas, especialmente ahorita estamos lanzando la nueva, que es de director de fotografía para televisión. Y aquí tenemos a alguien que pues también ha estado desde hace tiempo involucrado en el tema, ¿no? Digamos, esto surge por una conversación y bueno, yo he tratado siempre de, con los modestos conocimientos que tengo, dar un granito de arena en este crecimiento audiovisual. Y hablando con él, si cierra, le hablaba y me dice, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Porque no empezamos un curso y empezamos ya a dejar esa huella, pero de especialidades. Y de ahí surge, me acerco al INTECAP, me recibe muy bien y empezamos a trabajar todo este proceso de ordenamiento, de todo este, la idea, lo que es el material que se va a impartir. Entonces, son ocho, cinco meses, esos cinco meses, los días sábados, para personas que ya trabajan dentro de la industria. ¿El contenido? Para camarógrafos que trabajan en la industria que lleven más de tres años y que, lógico, llevan más de tres años y ya tienen cierto conocimiento, pero esos conocimientos que han adquirido, lo han adquirido día a día, un poco empírico. Pero hay que actualizar también, ¿no? Aparte de actualizar, es el razonable por qué lo hace. ¿Por qué esta cámara que está tomándote a ti o me está tomando a mí tiene ese encuadre? ¿Es el idóneo? Exacto. ¿O no? ¿Es porque yo lo veo bien? ¿O es porque a mí me parece que está bien? ¿O es que estéticamente está bien? ¿O funciona esto para una entrevista? ¿O puede también funcionar para un dramatizado o un musical o un programa infantil? Entonces, dentro del mundo de la televisión, de la industria de la televisión, tenemos varios géneros. Es una amargama grande de géneros. Infantiles, musicales, dramatizarlos, informativos, los varianos, los programas de consulta y debate. Es una cantidad y cada uno tiene un decir muy propio. No lo podemos poner una misma regla a cada uno. Es una dinámica diferente estéticamente. Uno. Dos. Que todos los que están detrás de son artistas también. Definitivamente. Y nosotros hay veces, equivocadamente, muchos administrativos de los medios y también muchas personas fuera de medios los ven como técnicos, como personas que no conocen o no tienen ese sentimiento artístico. Y es, contrariamente, eso. Son artistas, tienen un sentimiento que pueden proponer obras de arte con valores estéticos y a eso es a lo que le vamos a apuntar. Número uno, a que piensen y razonen cada encuadre con un sentido estético. Número dos, claro que le vamos a dar teoría. Para darle algo mejor también al público. Claro, la semiótica, el por qué tú pones las manos así. Todo ese mensaje oculto que se dice. Y esto es contrario cuando estás parada delante de un público. O si haces así, parado, estoy negando la información. Semiológicamente le vamos a dar esas herramientas que no se dan. Desgraciadamente en Guatemala no tenemos una academia o no tenemos una universidad para preparar profesionalmente esta industria y ya decirle a los creativos, ya nacen con herramientas teóricas y con la práctica. Yo pienso que la práctica la tienen mucho, la mayoría. Lo he visto, aunque hay veces los veo trabajando. No, pero hay veces los veo trabajando contra luz en la calle. Y entonces eso me pone molesto porque es una cosa del ABC. Pero hay cosas que tenemos que ver y tocar y prevenir también. Hay cosas que tenemos que no olvidar cuando uno va a hacer un audiovisual y va a proponer. Bien, no podemos esperar que el editor arregle lo que nosotros grabamos, registramos mar en la calle y venimos después a que él lo trate de arreglar como si fuera una varita mágica. No, le damos esa herramienta. Juan José, ya para terminar, ir terminando con esta entrevista, ¿cuándo es que va a empezar este programa? El curso inicia el 17 de junio, pero desde ya nos deben de enviar un correo a afad-intecap-intecap.edu.gt Está apareciendo en pantalla, de hecho, toda la información, ¿verdad? Necesitamos que nos envíen su currículum, que nos manden su constancia laboral. Para que apliquen. Para que puedan aplicar. Sí, tiene un costo. Tiene un costo de 50 quetzales de inscripción y 5 cuotas de 75 quetzales. Hace un total de 450 quetzales. Al final creo que es muy accesible. Bueno, muchas gracias a los dos por aportar de esta forma también al país y al desarrollo de la televisión. Y bueno, nosotros nos vamos a capacitar para que ustedes también tengan un mejor contenido audiovisual por medio de aquí ETN 23 y la televisión guatemalteca. Definitivamente se mencionaba que a veces hay muchas personas empíricas que empiezan de esta forma, tienen las bases, el conocimiento, pero necesitan actualizarse y necesitan tener una cobertura amplia sobre sus conocimientos, especialmente aquí en la televisión. De esta forma concluimos con la entrevista y vamos contigo Axel.